Una gran alegría, una sorpresa enorme que en Pandilla Azúcar más de 67 personas se anotaron y siguen viniendo al taller de lengua de señas. Es el quinto año consecutivo, el año pasado fue por Zoom, este año por suerte en forma presencial. Desde la Administración Antía se sigue avanzando en accesibilidad, se sigue avanzando en capacitar personas para comunicarse con la persona sorda, más allá de que siempre recordamos que la voz de la persona sorda es la intérprete, es aquella persona que hizo los tres años de iniciación en lengua de señas y después la licenciatura, que son cinco años en total. Pero en este momento se está avanzando muchísimo y bueno, si nos encontramos y nos enfrentamos frente a una persona sorda, sí vamos a saber por lo menos interpretar lo que la persona realmente quiere expresar. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.